5 cosas de las que la gente se arrepiente antes de morir hoy vamos a seguir entrenando como cada día para expandir nuestro nivel de consciencia y vamos a hablar de un conocimiento que vale oro y es eso que nos cuentan las personas que están a punto de hacer el tránsito que están a punto de desencarnar de dejar el cuerpo físico y de seguir su evolución espiritual en otros lugares dimensiones porque sabemos que la muerte no existe nosotros somos una consciencia infinita y eterna y lo único que hacemos es cambiar el cuerpo físico se queda aquí y nosotros continuamos en todo lo que es la experiencia espiritual evidentemente es importantísima esta etapa en el mundo de la materia y tenemos que entender algo antes de que sea demasiado tarde y por eso te decía que este conocimiento vale su peso en oro voy a contarte cuáles son esas 5 cosas que las personas que están en eso que llamamos el lecho de muerte nos confiesan comparten con nosotros con todas las personas que todavía estamos en este planeta y que tenemos tiempo para vivir nuestra vida para cumplir nuestros sueños y para crear la mejor forma de nosotros mismos transformarnos en nuestra mejor versión es un conocimiento que vamos a estudiar juntos en este día mi nombre es luis garre autor de las dos enseñanzas la disidencia de los despiertos y eres alfa y omega vamos a entrenar vamos a comenzar antes de hacerlo quiero pedirte que te suscribas a mi canal en youtube que activen la campana de las notificaciones y todo el contenido que comparto contigo cada día los siete días de la semana te está sirviendo lo estás aplicando y está transformando tu vida para bien si es así tenemos que seguir entrenando juntos cuáles son esas cinco cosas que nos confiesan que han confesado muchas personas a lo largo de la historia cuando están en el momento de hacer el tránsito hay muchos libros escritos hay personas cuidadores de esas personas que están en la etapa final de su vida física y que han compartido ese conocimiento así que es muy importante conocer estas cinco cosas porque así es como nosotros vamos a poder aprovechar el conocimiento y ahora que tenemos tiempo en nuestra vida que todavía podemos hacer muchísimas cosas es importantísimo vivir desde la consciencia date cuenta cuando el alma está a punto de dejar este cuerpo físico llega a la lucidez llega todo lo que es la verdad en definitiva dejamos de vivir a través de la mente que ya sabes que la mente es vivir a través del miedo empezamos a ver la vida en esos momentos desde el alma desde la consciencia infinita y eterna que somos y ahí es donde nos decimos la verdad somos 100% honestos con nosotros mismos y también con los demás a lo largo de la vida no solemos actuar de esta manera porque vivimos en todo lo que es el miedo y la trampa de la mente pero cuando estamos en esos momentos finales ahí ya no hay trampa no hay cartón ya no hay disfraz apariencias egos y ahí es donde sacamos una enseñanza maravillosa así que la lucidez es muy importante entender que vivir desde el alma es lo que tenemos que hacer todos los seres humanos y no vivir tanto desde el miedo y desde la mente y también tenemos que tener clara una cosa que es aquí y ahora cuando tenemos que hacer nuestros sueños realidad cuando tenemos que cumplir con aquello que queremos de todo corazón expresar en este mundo porque ya nos dijo el gran maestro buda que el problema de las personas es que nos creemos que tenemos tiempo y en definitiva nadie sabe lo que va a ocurrir dentro de un segundo dentro de un minuto en nuestra vida así así que no vivamos creyendo que tenemos todo el tiempo del mundo no vivamos creyendo que porque porque tenemos 30 40 50 o 60 años todavía nos queda por delante 20 o 30 40 o 50 años más por derecho porque nadie lo sabe así que cuando vivimos creyendo esto que ocurre que postergamos todo lo que queremos hacer que procrastinamos que dejamos para mañana lo que deberíamos de hacer hoy y no se puede vivir de esa forma de hecho vivir sabiendo que sabiendo que no sabemos lo que va a pasar dentro de un segundo realmente es positivo porque pues porque nos hace vivir la experiencia como si fuera única porque realmente lo es y cada encuentro con nuestros seres queridos cada actividad que estamos llevando a cabo en cada momento la valoramos muchísimo porque es irrepetible así que debemos de vivir de esta forma en el instante presente con presencia y con consciencia y no pensando que tenemos todo el tiempo del mundo a eso se refería se refería en este caso el gran maestro espiritual buda pero qué sucede cuando estamos en el lecho de muerte que es fácil ver los sueños truncados que es fácil darnos cuenta de los caminos equivocados que hemos cogido y es muy sencillo darnos cuenta de esos errores que hemos ido repitiendo en nuestra vida y que nunca hemos resuelto así que voy a explicarte ya cuáles son estas cinco cosas de las que no tenemos que arrepentirnos muy importante las cinco cosas de las que la gente se arrepiente antes de morir son estas la primera no haber tenido el coraje de vivir tu propia vida estar viviendo la vida que otras personas quieren que vivas estar tratando de agradar a todo el mundo y no vivir tu vida porque sientes miedo a la opinión a lo que van a pensar de ti a la crítica al juicio a lo que va a decir tu familia si no hacen lo que ellos quieren que hagas eso es un error garrafar nosotros tenemos que vivir nuestra propia vida hemos venido a agradar a nuestra alma no a los demás sino a nuestra alma a nuestro corazón a partir de ahí se irán personas de nuestra vida y llegarán otras se irán las que se tengan que ir y llegarán las que tengan que llegar pero alguien que quiere que vivas una vida determinada y si tú decides que no que eliges otro camino si esa persona se aleja de ti o entra en conflicto realmente no es una persona que te conviene a tu lado no es un verdadero ser querido porque un ser querido de todo corazón quiere que hagas lo que a ti te hace feliz así que es muy importante entender esto muy importante también tenemos que vivir nuestra vida siendo nosotros mismos con nuestra autenticidad con nuestra originalidad siendo verdaderamente nosotros mismos porque esto es otra cosa de la que se arrepienten la mayoría de las personas de no haber sido ellas mismas de no haber vivido la vida que ellos querían vivir de haber vivido mirando la opinión de las demás personas así que es muy importante tener esto en cuenta tener el coraje de vivir nuestra propia vida de sentir lo que realmente sentimos de hacer lo que realmente queremos hacer autenticidad fidelidad a nosotros mismos ser nosotros mismos es muy importante porque pues porque si no lo somos vamos a acabar viviendo en base a los demás y va a llegar ese momento y nos vamos a arrepentir la conciencia no se puede engañar así que es muy importante para sentir paz interior tienes que dejar de engañarte a ti lo primero de todo y que luego cuando estés en esos momentos finales cuando vas a hacer el tránsito hacia otra realidad hacia otra dimensión que no sientas ese arrepentimiento de no haber sido tú mismo de no haber sido tú misma porque además la esencia natural de nosotros mismos nuestra autenticidad es el mayor tesoro que podemos aportar a los demás de hecho eso es lo que hemos venido a hacer aportar nuestra originalidad eso que nada ni nadie puede aportar solamente nosotros porque es único en cada uno de nosotros seamos nosotros mismos porque si no nos vamos a acabar arrepintiendo otra cosa de la que se arrepienten las personas antes de morir es de no haber estado más tiempo con sus seres queridos de no haber pasado más tiempo con sus hijos con su pareja sentimental y de haberse enfocado demasiado en lo que es el trabajo en sacar adelante a nivel material a la familia que evidentemente es necesario y es fundamental pero tenemos que aprender a equilibrar cada día es muy importante que entiendas que claro que hay que hacer esa profesión esa dedicación que va a sacar económicamente hacia adelante a nuestra familia pero cada día necesitamos vivir tiempo de calidad con nuestros seres queridos más que de cantidad de calidad porque hay muchas personas que están horas juntas y que se aburren tremendamente que no tienen nada que decirse aquí lo importante es la calidad que ese tiempo que vas a destinar a tus hijos a tu pareja sentimental a tus familiares de verdad estés aquí y ahora presente atento escuchando y teniendo una conversación profunda sin tener la mente puesta en otro lado sin tener la preocupación o los dilemas mentales secuestrándote del instante presente eso es muy importante y cada día debemos de hacerlo por eso es tan importante planificar nuestra jornada nuestro nuestra dedicación profesional y equilibrarla con los momentos de esparcimiento interactuar con nuestros seres queridos y pasar tiempo de calidad con ellos porque si no nos vamos a acabar arrepintiendo otra cosa bueno pues haber tenido el coraje de expresar los sentimientos y luego no vivir con resentimiento haber tenido el coraje de decir lo que realmente piensas sin ningún tipo de resentimiento hacia las demás personas muchas veces no decimos lo que pensamos no 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 actuamos como nos gustaría porque creemos que la otra persona le va a sentar mal no le va a gustar y al final sentimos ese resentimiento a veces rencor hacia alguna persona que no le hemos dicho lo que realmente le queríamos decir bueno pues es importante hacerlo lógicamente sin querer herir a nadie sin entrar en conflicto pero diciendo lo que realmente piensas porque al final todo ese resentimiento ese rencor de no decir lo que tú quieres decir realmente de no expresarte se queda ahí en nosotros se queda estancada esa energía y es lo que nos lleva luego a muchas enfermedades físicas y mentales así que hay que sacar todo lo que hay dentro de nosotros con respeto sin querer hacer daño a nadie pero si tienes que decir algo a alguien decírselo de ir de cara en definitiva esto se valora muchísimo es muy importante más que vivir de una manera hipócrita de una manera falsa sonreír a alguien que realmente te gustaría decirle algo que está en ti todavía es mejor hacerlo muy importante pero como siempre sin entrar en conflicto y sin querer herir a nadie y otra cosa bueno pues no haber hecho todo de tu parte por dedicarte a lograr tus sueños dirigirte a lograr tus metas no haberlo dado todo esto es algo de lo que se arrepienten muchas personas por eso toda esta información todo este conocimiento que estoy compartiendo contigo y que espero que te esté gustando y por cierto suscríbete a mi canal en youtube en youtube si estás valorando este este conocimiento porque cada día voy a compartir mucho conocimiento que te va a ayudar es importante porque a partir de ahí yo hice mi propia filosofía de vida que fue la siguiente vivir mi propia vida ser yo mismo a pesar de que haya personas seres queridos familiares que no les guste lo que estoy haciendo el camino que estoy recorriendo o como soy ser yo mismo aún aún así porque es muy importante y sobre todo intentarlo todo de mi parte para lograr mis sueños que cuando llegue el momento final de partir hacia otra realidad no sienta ese arrepentimiento de no haberlo dado todo de mí para lograr todo lo que quiero lograr en mi vida y por mí no va a quedar esto es una filosofía de día de vida por eso cada día estoy haciendo todo lo que sé que tengo que hacer con disciplina con perseverancia con constancia y con dedicación para cumplir todos mis sueños no sé si los voy a cumplir todos y voy a cumplir la mitad o si voy a cumplir pocos pero por mi parte no va a quedar al final de mi día ya voy a ir con la consciencia tranquila de haberlo dado todo esto es una filosofía de vida que te recomiendo que utilices también que te la lleves a tu terreno y que la aplicas en tu vida porque es lo que te hace dormir cada día en paz contigo mismo y no hay nada más valioso que esto es muy importante tener este tipo de filosofía de vida y también ser fieles a nuestro corazón no vivir desde la mente que ya hemos explicado que es vivir desde el miedo no nos interesa vivir desde el miedo porque nos vamos a poner continuamente justificaciones para no vivir la vida que realmente queremos vivir tenemos que vivir de todo corazón eso significa hacer lo que a ti y solamente a ti te hace feliz buscar tu propia felicidad tu propia realización tu propia paz interior y dirigirte hacia lo que de verdad quieres hacer en este mundo y las personas que te quieren de todo corazón te van a apoyar y van a estar contigo y las que no se van a alejar así que es muy importante este conocimiento muy importante para aplicarlo a partir de ahora nosotros tenemos tiempo tenemos tiempo pero no vivamos como si tuviésemos 50 o 60 años por delante porque nadie lo sabe hay que vivir a partir de aquí y ahora haciendo lo posible en el día de hoy centrándonos en este momento en el instante presente y a partir de ahora vivir tu vida dirigirte hacia hacia tus sueños ser auténtico ser auténtica y hacer lo que de verdad te hace feliz espero que te haya aportado esta enseñanza suscríbete a mi canal en youtube porque voy a seguir subiendo mucho más contenido para seguir entrenando contigo la expansión de conciencia y la mejora de nuestra vida y si quieres entrenar conmigo de una manera profunda aquí tienes las dos enseñanzas eres alfa y omega y la disidencia de los despiertos te dejo debajo del vídeo un enlace a las dos trilogías que puedes adquirir a través de mi página web también puedes entrenar conmigo mis dos formaciones 100% online una de ellas se llama hackeando las emociones negativas y la otra hackeando el sistema de control matriz son dos formaciones que te van a ayudar a evolucionar a nivel espiritual y por supuesto se va a ver reflejado en tu vida a nivel material tienes estas dos formaciones en mi página web www.luigarre.com y también puedes entrenar conmigo en mi mentoría privada estaríamos un mes y medio entrenando de manera totalmente personalizada todo lo que es la gestión emocional el conocimiento la ruptura de creencias de miedos de límites mentales para conseguir todo lo que te propongas a todos los niveles en todas las áreas salud dinero y amor y también puedes venir también escuela una plataforma donde entrenamos mentorías grupales en directo todos los meses son masterclass donde hacemos sesiones de preguntas y respuestas en un grupo privado son pasos más avanzados a toda esta enseñanza que comparto contigo cada día y recuerda que mañana un nuevo vídeo que pases un feliz día gracias de todo corazón por seguir avanzando creciendo y mejorando tu vida en mayor consciencia y recuerda no se trata de salvar el mundo se trata de salvarte tú y salvarás el mundo mi alma saluda a tu alma